A continuación tenemos al doctor Javier Moyón, igualmente, con el tema de patología biliar aguda, criterios quirúrgicos de emergencia. Si nos podría ayudar, doctor Javier Moyón. Es doctor en medicina y cirugía por la Universidad Central del Ecuador, especialista en cirugía general de la Universidad Central del Ecuador. Posee un diplomado en cirugía laparoscópica avanzada por la Universidad Católica de Chile. Es médico tratante del Hospital General San Francisco, miembro de staff de la Clínica de Obesidad y Enfermedades Metabólicas del Hospital General San Francisco y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Para dar continuación, damos una fuerte bienvenida al doctor Javier Moyón con el tema de patología biliar aguda, criterios quirúrgicos de emergencia. Le damos la bienvenida, doctor, y por favor continúe nomás con su exposición. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador. Para mí es un gusto poder tener la oportunidad de dirigirme a todos los profesionales médicos, en especial a los médicos rurales. En esta vez vamos a hablar acerca de la patología biliar aguda. No tenemos ningún conflicto de interés y los objetivos de esta charla básicamente van a ser tener una definición y establecer la terminología que se debe utilizar, ver los rasgos epidemiológicos de la patología biliar, establecer los criterios diagnósticos. Vamos a hablar también acerca de los scores de severidad y un alcance acerca del manejo clínico quirúrgico de emergencia. Para iniciar, vamos a hablar un poquito acerca de la patogénesis de los cálculos biliares. En la fisiología de los cálculos biliares de colesterol se involucran diferentes desajustes tales como la alteración de la secreción de lípidos biliares, la alteración o la cristalización o nucleación del colesterol y la sobreproducción de proteínas musinas que modifican la motilidad de la obesidad. Y la alteración en el transporte del colesterol, siendo estos los principales causas para que se desarrollen cálculos dentro de la vesícula o dentro de los conductos biliares. Y es ahí donde inicia nuestra charla y dependiendo de donde se encuentren estos cálculos, se van a ir produciendo diferentes entidades nosológicas, las cuales tienen que ser tratadas de una manera oportuna y específica. Una vez más, insistimos en que los litos, dependiendo del lugar en que se encuentren, pueden producir un cuadro de colesistitis aguda, de coledocolitiasis, y colangitis o de pancreatitis. Es necesario manejar los siguientes términos e identificar bien cada patología. Así sabemos que la cololitiasis hace referencia a la presencia de cálculos dentro de la vesícula biliar. Y esta puede ser sintomática o asintomática. El 70% más o menos de los pacientes que tienen cálculos en la vesícula son asintomáticos y tan solo un 20-30% tiene sintomatología. La sintomatología es característica y se puede presentar como un cólico biliar, que básicamente es el dolor en el cuadrante inferior derecho, que se dé rápidamente, espontáneamente o cuando se administra algún medicamento antiespasmódico. La colesistitis aguda se refiere a un dolor que dura más de seis horas con las características que ya vamos a revisar. Coledocolitiasis hace referencia a la presencia de cálculos dentro de la vía biliar. Y esta puede ser de la vía extrepática o de la vía intrepática. Colangitisis se define como la infección de la bilis generalmente o más frecuentemente asociada a la presencia de cálculos dentro de la vía biliar. Y pancreatitis biliar es un proceso, es una enfermedad que se produce por la presencia de los cálculos que pasan a través del conducto biliar principal en el esfínter de ODI y provocan un éstasis o inflamación del esfínter y éstasis del líquido pancreático, que a su vez va a dar toda la cascada fisiopatológica de la pancreatitis. En cuanto a la epidemiología, podemos mencionar que el 10 a 25 por ciento de la población tiene litiasis biliar. El 30 por ciento de estos pacientes con litiasis biliar pueden tener una relación, una complicación relacionada a la misma. Y del 50 al 70 por ciento no tienen complicaciones relacionadas con litiasis. A nivel mundial, podemos decir que los grandes países como Estados Unidos gastan cerca de 9 billones de dólares al año en el tratamiento de la patología biliar aguda y se estima que se hacen alrededor de 600 mil a 700 mil consultas por esta patología. El riesgo de presentar complicaciones anualmente está siempre aumentando y más o menos de un 2 al 3 por ciento y no se recomienda la colesistectomía laparoscópica de rutina en pacientes sintomáticos debido a los grandes costos que genera. En esta diapositiva podemos observar la distribución a nivel mundial de la prevalencia de cálculos tanto en la vesícula como en el colédoco y podemos ver que hay sitios donde la prevalencia es muy alta especialmente en países de Sudamérica como Chile, Argentina y en otros países podemos ver que la prevalencia puede llegar del 10 al 20 por ciento. En nuestro país se estima más o menos esa prevalencia. Los factores de riesgo para presentar cálculos se pueden dividir en demográficos asociados a la dieta, al estilo de vida y a otras condiciones asociadas. Entre los más importantes están la historia familiar, el sexo femenino, la edad avanzada y razas específicas como los indios chilenos, los méxico-americanos y los indios pima. En cuanto a la dieta, pues una alta ingesta de calorías con carbohidratos refinados y una dieta baja en grasas saturadas nos ponen en riesgo de tener cálculos. También pacientes que reciben nutrición parenteral, la baja actividad física, el embarazo, la multiparidad y la rápida pérdida de peso como los pacientes que son sometidos a la cirugía bariátrica, constituyen también un factor de riesgo. El alcoholismo, la cirrosis y la diabetes en nuestro medio también son factores de riesgo importantes. Pero también se han reconocido factores de riesgo para que los pacientes desarrollen complicaciones asociadas a los cálculos, que es el tema de esta conversación. Y estos son la diabetes, el lodo biliar y niveles bajos de HDL en sangre. Avanzando un poco y hablando acerca del cuadro clínico, vamos a ver que todas estas enfermedades están relacionadas y pueden tener en común uno o varios de estos síntomas y signos. Dolor abdominal, ictericia, coluria, acolia y fiebre. Cuando tenemos todos estos signos y síntomas, vamos a tener enfermedades en el hígado que pueden ser inflamatorias o infecciosas y que van a ser parte del diagnóstico diferencial de la patología litiásica aguda. Y obviamente también van a estar estas enfermedades que vamos a tratar ahora y que habíamos mencionado anteriormente. En cuanto al cuadro clínico de la colesistitis aguda, para resumir, sabemos que es un dolor abdominal en el hipocondrio derecho, que es tipocólico, que puede estar asociada a la ingesta de grasa. Y aquí tenemos unos estudios que muestran la eficacia que tienen estos signos y estos síntomas para predecir o para diagnosticar adecuadamente la enfermedad. Así tenemos que los más importantes síntomas para el diagnóstico de cálculos vesiculares o colilitiasis es el cólico biliar, la irradiación específica y cuando tenemos colesistitis aguda, el signo más importante es el signo de Murphy, que como ustedes recordarán, es cuando hacemos presión en el punto vesicular y le pedimos al paciente que haga una inspiración forzada, éste la suspende. También puede haber escalofrío, también puede haber una vesícula palpable, fiebre, que también son signos importantes en el diagnóstico de la patología. Mientras que cuando ya tenemos otros problemas asociados o independientemente como la colangitis, pues ya vamos a tener otros signos y síntomas que tienen que ver más con ictericia, que puede ser escleral o en algunos casos también puede ser ya generalizada, acolia o coluria. Cuando hablamos de los cálculos asociados a la pancreatitis, pues vamos a tener una diferencia en el dolor, va a ser un dolor en epigastreo irradiado en mi cinturón, va a ser un dolor continuo y de gran intensidad. En cuanto a la colangitis, podemos establecer también criterios diagnósticos, estos ya publicados en los estudios, en las guías de Tokio, que son las que siguen actualmente y que fueron establecidos en el 2018, donde tenemos criterios A, B y C. Los criterios A denotan inflamación sistémica, fiebre o datos de laboratorio donde se evidencia respuesta inflamatoria. Los criterios B, ictericia y datos anormales en los test de laboratorio relacionados con la colestasis. Y criterios C de imagen que tienen que ver con la dilatación del conducto biliar o que se evidencie alguna etiología de esta obstrucción. Tenemos una sospecha diagnóstica cuando tenemos un criterio A y uno B o C. Y tenemos un diagnóstico definitivo cuando tenemos un criterio A, B y C. También podemos tener predictores de coledocoliteasis en colestitis. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces no se va a presentar únicamente esta enfermedad. Hay que entender que esto es un proceso dinámico. No es algo estático. Entonces, se ha visto en estudios retrospectivos con muchos pacientes como en este, 4,057 pacientes, que la presencia de coledocoliteasis concomitante es una situación no infrecuente y que cambia el plan del tratamiento. Y se presenta aproximadamente en el 3,7 por ciento de pacientes. La incidencia de un cálculo biliar insospechado, es decir, que después de todos los exámenes y el tratamiento apropiado según las guías, tengamos un cálculo que permanece dentro del conducto biliar es del 1,1 por ciento. El diámetro medio del conducto biliar de los pacientes con colesistitis aguda y cálculos fue más o menos de 7.2 milímetros en comparación con 5.8 cuando había solo colesistitis aguda. Y esto puede confundir una vez que nosotros estamos evaluando este tipo de paciente. Los valores de las pruebas de función hepática en presencia de cálculos tenían más probabilidad de estar alterados, siendo la gama AGT el marcador más sensible y específico para determinar colestasis en el contexto de una colesistitis aguda. Y este estudio recomienda la obtención de imágenes biliares de rutina en todos los pacientes que presenten colesistitis aguda de ser posible. Depende mucho también la disponibilidad del centro. La validez de las pruebas de función hepática en relación a esto podemos decir que los cálculos del conducto biliar común afectan el tratamiento de la colesistitis aguda. Nos van a dictar la conducta si es que este paciente podemos operarlo inmediatamente o tenemos que esperar hacer un estudio adicional. Se deben realizar pruebas que ayuden a determinar la presencia o no de colediculitis concomitante y entre ellas la fosfatasa alcalina y la gama AGT son idóneas. Siempre la alteración de las pruebas de función son marcadores de severidad en relación al proceso inflamatorio o patología concomitante. Es decir, que el hecho que tengamos un paciente con itericia y colesistitis aguda no siempre nos indica que tiene una coledocolitiasis concomitante, pero si ya tiene itericia nos está indicando que la severidad de la colesistitis está en aumento. El 15% de los pacientes con colediciasis sin cálculos en la vía biliar, perdón, sin dilatación del conducto biliar principal tenían pruebas alteradas y las pruebas en el laboratorio de rutina y la evaluación preoperatoria de la colediciasis sintomática por lo general revelan hallazgos normales y no son útiles en la colediciasis no complicada. Cuando hablamos ya de qué estudios podemos hacer recalcamos que un paciente que tiene un problema biliar agudo luego de hacer una buena anamnesis y un buen examen físico pues tenemos que pedir los estudios apropiados. En este caso podemos pedir una ultrasonografía que es el estudio más costo eficiente y que tiene una altísima sensibilidad y especificidad para diagnosticar colesistitis aguda. Sin embargo su sensibilidad disminuye ya para para diagnosticar coledocolitiasis pero lo que hay que resaltar acá es que el valor predictivo positivo es muy alto llegando por encima del 95%. Cuando nosotros encontramos una imagen a la ecografía que nos detalla un cálculo dentro de la vía biliar el valor predictivo positivo es muy alto y probablemente ya no necesitemos otro examen para tomar una conducta. Si tenemos una sospecha de coledocolitiasis moderada se debería pedir algo para comprobar eso por lo que podemos pedir una resonancia magnética que es un estudio muy importante ya que es un estudio no invasivo y que puede llegar a una alta sensibilidad hasta del 97% para detectar cálculos dentro de la vía biliar posteriormente podemos pedir una CPRE una pancreatografía retrógrada endoscópica cuya sensibilidad y especificidad también es muy alta y aparte nos permite hacer un procedimiento terapéutico aquí podemos ver varias imágenes donde de algunos exámenes aquí tenemos una colangiografía acá tenemos una colangioresonancia acá tenemos una tomografía y que se puede hacer un protocolo de colangiotag siendo teniendo una sensibilidad aceptable para cálculos mayores de 5 milímetros cuando los cálculos son muy pequeños pues disminuye mucho la sensibilidad y la CPRE que como ya dijimos es un examen que nos permite también resolver el problema de la obstrucción biliar aquí podemos mencionar un algoritmo sencillo del manejo de los cálculos en la vesícula como ya dijimos anteriormente cuando son asintomáticos no necesita una cirugía a menos que el paciente tenga algún factor de riesgo importante si no se puede vigilar clínicamente cuando son sintomáticos tenemos que diferenciar entre un cólico biliar y una colesistitis aguda si es que existe una colesistitis aguda el gol estándar es una colesistectomía laparoscópica temprana y si es que es un cólico biliar pues hay evidencia también que si es un cólico de repetición se debería hacer lo más pronto posible esta cirugía que puede ser programada si por alguna razón el paciente no se puede operar podemos dar un tratamiento médico y programar diferir la cirugía hace un momento me refería a los pacientes que no tienen sintomatología vesicular pero tienen cálculos ya de mucho tiempo estos pacientes deberían o no ser operados pues que nos dice la medicina basada en la evidencia que solo si tienen ciertos factores de riesgo como calcificaciones porque aumentan el riesgo de cáncer anemia hemolítica los cálculos que tienen más de 3 centímetros también pueden ponerlo en mayor riesgo de cáncer la obesidad mórbida y si van a ser sometidos a cirugía bariátrica nativos americanos también por el riesgo de neoplasia pacientes que van a ser llevados a trasplante o tienen planeado un trasplante y pequeños cálculos y dismutibilidad de la vesícula que son factores de riesgo para pancreatitis hasta ahora hemos visto en un enfoque inicial de la patología biliar aguda cuáles son las enfermedades que pueden desarrollarse con una fisiopatología similar y que siempre está concadenada que siempre es dinámica primero vamos a hacer un buen diagnóstico vamos a pedir los exámenes necesarios pero también es importante establecer escalas de severidad que nos van a permitir establecer la urgencia o la emergencia del tratamiento de estos pacientes y utilizamos escalas de severidad como el SOFA el Apache las guías de Tokio hay una escala de Parkland que tiene relación más bien con el hallazgo transoperatorio y las guías AST si hablamos de colesistitis aguda las guías de Tokio y la clasifican en colesistitis grado 1 2 o 3 y básicamente lo que quieren decir es que la la colesistitis grado 3 es un paciente grave en el cual ya se demuestra que hay fallo multiorgánico y establece criterios para disfunción cardiovascular neurológica respiratoria renal hepática hematológica en el grado 2 es un paciente que con el diagnóstico de colesistitis tiene una elevación de los leucocitos mayor de 18.000 tiene una masa palpable o tiene una duración más de 72 horas también también se puede ver un paciente que tiene marcada inflamación local es decir colesistitis gangrenosa absceso pericolicístico abscesos hepáticos peritonitis biliar o colesistitis enfisematosa se puede encasillar en una grado 2 y la grado 1 es un paciente que tiene colesistitis aguda sin ninguno de los criterios anteriores acá tenemos la guía ST que nos sirve para lo mismo es decir para establecer la prioridad del tratamiento quirúrgico o no de este paciente y también podemos establecer un pronóstico en relación a la recuperación o a la necesidad de UCI esta escala de Parkland es una escala más bien ya del hallazgo quirúrgico donde podemos tener 5 grados desde una vesícula que está ligeramente inflamada hasta una vesícula en la cual ya hubo perforación con peritonitis o con plastrón vesicular esta escala es muy importante para describir la complejidad del procedimiento y así tenemos este cuadro que resume la relación entre todo lo que hemos hablado anteriormente haciendo muy relevante la edad y los factores de riesgo del paciente la edad la diabetes inmunosupresión el estado clínico establecido por las escalas de severidad básicamente la respuesta inflamatoria o el fallo orgánico la patología que presenta el paciente si es una colelitiasis si es una colesistitis si es una coledocolitiasis una colangitis una pancreatitis o hay una asociación entre estas y dependiendo de todos estos factores de riesgo estado clínico y patología vamos a tomar la decisión más adecuada para el tratamiento de este paciente que puede ser un tratamiento quirúrgico que puede ser un tratamiento endoscópico que puede ser un tratamiento percutáneo esto nada más para mencionar un diagnóstico de certeza de la colesistitis aguda con la clínica tiene el 83.7% de sensibilidad y la especificidad del 57.6% y con aplicando las guías de Tokio tuvieron algo parecido 83.7 y 53 podemos decir también que las admisiones en emergencia por dolor abdominal son alrededor del 3 al 10% asociadas de etiología biliar y más del 50% tuvieron colesistitis aguda en este estudio para resaltar los aspectos más importantes en relación a la colesistitis aguda dijimos anteriormente ya que tiene una incidencia alrededor del 20% el cólico biliar ocurre entre el 1 al 4% de las personas con cálculos biliares de las personas ingresadas en el hospital por enfermedad del tracto biliar el 20% tiene colesistitis aguda existe también la colesistitis aguda calculosa es 3 veces más común en mujeres que en hombres hasta la edad de 50 años y aproximadamente una vez y media después es común en mujeres después de los 50 años es decir que la prevalencia en menores de 50 es mucho mayor en mujeres las complicaciones incluyen perforación de la vesícula biliar absceso pericolisístico fístula causada por isquemia e infección de la pared vesicular biliar y en Estados Unidos la mortalidad general por complicaciones asociadas no tratadas de la patología biliar aguda llega hasta el 20% este es otro algoritmo de la sociedad de emergenciólogos de Estados Unidos que básicamente resalta lo que dijimos hace un momento el paciente que tiene colesistitis aguda que tiene el dolor más de 6 horas que tiene un diagnóstico ya muy bien documentado vamos a pasar a revisar los criterios de gravedad si tiene una colesistitis aguda grado 1 el tratamiento más apropiado va a ser una colesistectomía laparoscópica temprana si tenemos un paciente con una colesistitis grado 2 vamos a utilizar ya antibióticos un soporte del paciente y también está recomendada la colesistectomía temprana pero si tenemos un paciente ya con fallo multiorgánico y que probablemente no esté en condiciones de ir a quirófano podemos hacer drenajes a través de accesos percutáneos una colesistostomía percutánea sería ideal hasta estabilizar al paciente y posteriormente resecar su vesículo en cuanto a la colangitis tenemos acá también las guías de Tokio que la clasifican en 1, 2, 3 dependiendo de la severidad y en la grado 1 básicamente es una colangitis que no reúne los criterios 2 y 3 en la 2 vamos a tener más de 2.000 eucocitos 12.000 eucocitos perdón o menos de 4.000 fiebre alta mayor de 39 unidad mayor de 75 hiperbilirubinemia total mayor de 5 o hipoalbuminemia y cuando la clasificamos en una grado 3 pues va a haber una disfunción cardiovascular o neurológica respiratoria renal hepática o hematológica con parámetros que son similares para definir el fallo orgánico en otras escalas ¿cuál es el tratamiento ideal de la colesistitis aguda? y como habíamos hablado el gol estándar es la colesistectomía laparoscópica temprana y también podemos añadir acá que la colesistectomía subtotal es segura y representa una opción valiosa en casos de difícil extracción de la vesícula biliar hay muchos estudios ahora acerca de esta conducta pues ha demostrado que permite la recuperación del paciente y disminuye el índice de complicaciones si hablamos de la vía de abordaje pues hay muchos estudios este es uno de los más representativos en 1248 pacientes donde se comprobó que el acceso más seguro es vía laparoscópico ya depende mucho del entrenamiento del cirujano pero demostró que hubo menos morbilidad en el postoperatorio menos infección de heridas menos neumonía menos mortalidad global y menos estancia hospitalaria no hubo significancia estadística entre el tiempo operatorio por lo cual después de estos estudios podemos decir que siempre el abordaje inicial de una colesicitis aguda debe ser por vía laparoscópica sin embargo siempre hay una opción de convertir y cuando es necesario convertir por dificultad técnica o por falta de visualización o cualquiera otra cosa que sea la razón pues siempre va a ser considerado una conducta aceptable quirúrgicamente y una buena decisión los factores de riesgo que se han visto para convertir de una colesistectomía laparoscópica aún abierta están mencionados en este estudio la pared de la vesícula biliar con un grosor mayor de 4 a 5 milímetros una vesícula biliar contraída o una edad mayor a 60 a 65 años el tiempo de evolución para nosotros los cirujanos es muy importante el momento de decidir operar una vesícula ahora en la pandemia hemos tenido pacientes que han llegado con una colesistitis aguda de 8 de 10 de 15 días y el nivel de dificultad avanza conforme los días con los días de evolución de la enfermedad las guías de Tokio sugieren que es muy seguro operar una vesícula aguda hasta los 10 días de evolución pero si nosotros miramos todos los estudios de donde se basan todos son centros de referencia donde están cirujanos entrenados y con un alto volumen entonces no se puede generalizar eso es lo que yo les digo a los residentes de cirugía y a los cirujanos jóvenes que no se pueden confiar simplemente en un estudio la colestectomía en un proceso agudo puede constituirse un reto para el cirujano y operar una vesícula de 10 días de evolución es una cuestión muy difícil que no se la debería realizar si no se tiene el entrenamiento apropiado y todos los insumos necesarios para llevar a cabo esto acá les presento un metaanálisis publicado en el 2020 en relación a la evidencia que hay del tratamiento del manejo de la colestititis y en este metaanálisis se establece la fuerza de recomendación y el nivel de evidencia en la fuerza de recomendación o el grado de recomendación se pone 1, 2 y 3 el 1 es que se debería hacer el 2 es que es razonable hacerlo y el 3 es que no se debería hacer y bueno el nivel de evidencia A, B y C corresponde a a metaanálisis de estudios controlados randomizados el B a estudios controlados randomizados y el C a metaanálisis o revisiones sistemáticas de estudios no randomizados entonces aquí podemos resaltar que realizar una ultrasonografía como imagen inicial tiene una recomendación 1 que realizar la colestectomía en pacientes con colestitis aguda tempranamente tiene una recomendación 1 y muy importante tiene un nivel de evidencia A también que es preferible hacer la limpieza del conducto biliar antes de operar la vesícula también tiene un grado de recomendación 1 y un nivel de evidencia A y hay otras otras conductas que antes se las tenía y se les hacía por se puede decir basada en estudios retrospectivos o en conductas de cada servicio pero que han demostrado que son adecuadas para concluir les podemos decir que la colelitiasis es una patología muy prevalente en nuestro país el aplicar criterios claros de diagnóstico facilita y hace más eficiente el manejo es decir debemos hacer un manejo un diagnóstico apropiado cuando el paciente llega con esta dolencia y establecer si tiene colesistitis si tiene una colesistitis asociada a coledocolitiasis si tiene una colangitis o si tiene una pancreatitis biliar y una vez que hemos establecido claramente el diagnóstico vamos a hacer los diferentes scores de severidad para tener un pronóstico de este paciente y una guía en su manejo inicial y a mediano plazo los scores de severidad ayudan a estratificar y priorizar su atención y cuidado es algo que debemos protocolizar en todos los servicios para que los resultados sean mucho mejores de los que tenemos ahora y disminuyamos la muerte inmortalidad y que el tratamiento depende de muchos factores depende del paciente depende de la severidad de la enfermedad y depende de sus comorbilidades muchas gracias por su atención muchas gracias doctor javier realmente le agradezco su brillante exposición de un tema muy importante que a nivel nacional como usted lo mencionó se ve en las áreas de emergencia bastante recurrencia de estos de esta patología está ahorita esperamos igualmente alguna pregunta por medio del chat están invitados a hacerles cualquier duda si el doctor para continuar una pregunta igualmente por parte de los anfitriones es es aquí empezar por medio cuando hay varios casos que se puede saber que cuando se puede realizar un manejo ambulatorio debido a la ya que bastantes pacientes acuden al servicio de emergencia con este tipo de dolencia son solo manejados la sintomatología y el dolor en este caso y son enviados a su casa pero bastantes vienen con recurrencias y debido a la limitada capacidad que se tiene en nuestro sistema de salud pública en ciertos en ciertas áreas o la limitada capacidad que tenemos en el espacio físico en estos casos cuando nosotros podemos esperar o en estos casos cuando se debería realizar un manejo ambulatorio hasta cuando podemos nosotros esperar en estos pacientes gracias por la pregunta esa es una muy buena pregunta porque es la realidad que la palpamos en todos los hospitales entonces yo aquí me enfocaría en qué es lo que se debe hacer y a veces qué es lo que podemos hacer los pacientes que llegan con colesistitis bueno tenemos primero que hacer un diagnóstico efectivo y básicamente aquí el el punto cardinal es el tiempo de evolución el paciente que tiene un dolor más de 6 horas de evolución es un paciente que ya debe ser considerado como colesistitis aguda muchas veces la biometría está normal muchas veces los signos en la ecografía no son totalmente claros para especificar una colesistitis pero el paciente que ya tiene más de 6 horas de evolución es el paciente que no va a ir muy bien el paciente en cambio que llegó con un colico biliar le administraron alguna medicación para el dolor y calmó y tiene menos de 6 horas de evolución es el paciente que probablemente va a ir bien el paciente que puede ir a la consulta externa y hacer una cirugía planificada sin ningún problema pero al referirme al paciente que tiene más de 6 horas de evolución lo ideal una vez que diagnosticamos como una colesistitis grado 1 pues lo ideal sería que se opere de emergencia eso es lo que se debería hacer pero no se puede hacer muchas veces debido a la saturación de todos nuestros hospitales muchos hospitales tienen como como algoritmo de su servicio todos esos pacientes mandarlos con analgésicos y por la consulta y los pacientes cada vez se van agravando más pero porque no tienen capacidad resolutiva si ellos a todos estos pacientes los operan pues no van a tener espacio en el quirófano para operar pacientes que de pronto están más graves entonces eso primero debería quedar claro ahora si no lo podemos operar si lo podemos tratar porque la colesistitis aguda también puede ser tributaria de un tratamiento clínico con medicación para el dolor antiespasmódicos en algunos casos antibióticos y este tratamiento clínico va a ser efectivo en un 70% pero van a haber 30% de pacientes que no van a ir bien con esto entonces cuando un paciente tiene un cólico recurrente pues si ya vino una o dos veces en el hospital también es un paciente que se debería operar ya vino la segunda vez muy frecuentemente ha venido dos veces en la semana es un paciente que debería ser operado y por el otro lado tenemos los pacientes que llegan ya de muchos días de evolución paciente que ha estado aguantándose el dolor por esto la pandemia era muy frecuente y venían con 12 13 14 días de dolor de pronto ese paciente no es tributario de operarlo porque puede tener mucho problema en el transoperatorio hay que intentar un manejo clínico y tratar de enfriar este cuadro agudo y operarlo en 4 a 6 semanas no sé si contesté tu pregunta si doctor muchas gracias realmente esto es lo que tenemos que trabajamos aquí realmente en el ámbito público conocemos muy bien como es la realidad y los manejos que debemos realizar y como mencionan los algoritmos igualmente que se hacen que son guías que nos ayudan a tomar decisiones para ver quién es candidato para una intervención oportuna o quién es candidato para un manejo clínico como en ciertas casas doctor le agradezco mucho igualmente por su participación en brillante exposición igualmente creo que todas las dudas quedaron contestadas y le agradezco mucho muchas gracias al comité organizador y gracias al auditorio una buena noche que nos ayudan que hay